Todo lo que vimos el día de ayer dentro de la programación de mi amiga La Chompiras Ya lo sabíamos y ahora se está haciendo realidad y lo habíamos dicho con anticipación Dentro de este programa y no nos equivocamos No solamente yo, sino también las lombrices digitales Por primera vez siento pena por mi amiga La Chompi Y desde acá te digo amiga, ay amiga, tenemos que conversar ¿Qué te pareció una entrevista? Para conversar del tema te quiero consolar, ahora sí tengo pena de ti realmente ¿Qué te puedo decir? Tu hija espero cumplir los 18 para deshacerse de ti Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más Y la hija viene con la cruz en la mano ¿Por qué? Porque quiere deshacerse de ella No la quiere ver ni en pelea de perros Y lo dijo el día de ayer Y obviamente entre broma y broma la verdad se asoma Así que por ese lado La cruz, ay pero se está de espalda con razón De frente la cruz, ay Dios mío tú estás como el anticristo mamita De verdad déjame decirte Pero en fin Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta Plataforma a suscribirse a mi canal Accionando la campanita Me van a perdonar Pero los espíritus chocarreros están haciendo su chamba aquí Porque la otra cuando hablamos de la otra Ay Dios mío mi crucecita hermosa Que siempre me acompaña dentro de Disculpame mi querida gloria por cultural Es que los espíritus están penando Dios mío desgraciada Ay pero nos hemos olvidado algo Vamos a traerlo por aquí Espérense no se vayan a ir Ay santo Dios ¿Qué es lo que nos faltaba para toda esta emisión de Rodolfo del Prado? El zapatófono El zapatófono era infaltable Acaba de graciar a ver lo que acaba de pasar con mi Ay se puso derecha Ay Dios santo El zapatófono ya es prácticamente Un icono también del programa Así que por ese lado Mi crucecita que era mi amor Ay chiquitita Vamos a estar aquí juntamente con todo el público La crucecita me acompaña dentro del programa Especialmente si hablamos de ella Quiero invitar a todas aquellas personas Que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse a mi canal Accionando la campanita No solamente eso Sino también a suscribirse A mis dos nuevos canales Como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego Y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey Así que ya saben Público amado Están invitados a suscribirse Y también a apoyarme con los comerciales Apoyándome con los comerciales Valoras el trabajo que yo hago Dentro de este canal Y también comenzando a darme un like Compartir y recomendar el canal A otras personas que todavía no me conocen Pero solamente es cuestión de tiempo Vamos a cambiar el tono de la música Para pasar a la información Y obviamente Vamos a hablar De lo que la hija le dijo A la madre Porque nosotros dentro de este programa Se lo hemos dicho a ella Y ella no lo ha querido entender Por nada del mundo Y no nos hemos equivocado ¿Sabes cómo estamos? Mi querida amiga La Chompi Estamos como Nostradamus En este momento A lo largo del tiempo Te he dicho a ti Muchísimas cosas Que no me has hecho caso Pero como yo sé que te encanta Ver esta emisión de Rodolfo del Prado Y de su programa Porque habla de ti Y recuerda Esto lo que te voy a decir Soy el único Mi querida amiga Que habla de ti Soy el que te mantiene vigente Dentro de mi público Y mucho público mío Peruano Te ha conocido Gracias a esta emisión Deberías estar agradecida Prácticamente eres el símbolo rojo Dentro del programa Y obviamente Te damos tu lugar Hablando de ti A ti que te encanta Que hablen de ti Pues Sonríe Te voy a tomar Una foto ¿Qué te parece? Ay pobrecita 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 Me ha dado pena La Chompi La verdad Muy al margen De que yo soy sarcástico Con ella Y todo lo demás Me ha dado pena Y yo creo que a mucha gente También hay pobrecita Esta mujer Han dicho ¿No? Yomari Fue invitado A la casa De mi querida amiga La Chompi Y ella dijo Algo que es muy cierto Que cada vez Que él va Y la ve A ella Él se quiere desmayar Eso no lo vamos a negar Por supuesto amiga Si él está acostumbrado A andar con gente glamurosa Y de repente También porque le encanta La pantalla Y sabe que tienes Muchos seguidores Se va allí Pero siempre Indirectamente De una manera Muy subliminal Te termina ubicando Y diciéndote Tus verdades En tu cara Si no la que no se da cuenta Eres tú Y así me llamas a mí Que yo soy pues Un odiador Profesional Amiga Él también es Un odiador sincero Profesional Diplomático Profesional La única diferencia Nada más Ahora Yo creo que él siempre Le dice sus verdades Cuando llega a casa Yomari Llegó Para armar Aquella maleta Cara Porque me imagino Que él si sabe De productos caros Y cuando la vio La maleta Dijo Esta maleta Si es cara Pero hubo algo Que nos comenzó A llamar poderosamente La atención Y que lo hemos dicho A lo largo De este programa Ella dijo En esta casa No todo Es falso Y barato Uy sí Claro Por eso Te decimos Que tienes Las carteras Amiga mía Déjame decirte Las carteras Bamba Que la he pasado A mostrarte En tu programa Y ya te estás Desinflando Ya Toda la soberbia Que tenías En algún momento La grandeza Al quedarte Sin billetito Millonaria pobre De los 5 millones De ladrillos Te está comenzando A pasar la factura Y obviamente Ya no sabes Cómo sustentar Absolutamente Todo que nos has Mostrado a lo largo Del tiempo Entonces como que Quisieras decir La verdad Como que tu cerebro Te traiciona Y al traicionarte El cerebro Comienzas a decir Pues las cosas Como siempre Le hemos dicho Dentro de este programa No todo es barato Y falso Dentro de esta casa Lo único caro Se podría decir Son esas pelucas baratas Y esas fajas baratas Que tu vendes Y que le pones Un precio exorbitante Porque también son baratas Sino que como tu te crees Que eres una marcaza Dentro del mercado Obviamente pues quiere sacarle provecho A que A tu público Que te quiere Y bueno Y los destapas Porque es así Y tú lo sabes muy bien No Según lo que me han contado Porque yo no se vieron Nada dentro de este programa Ella Le dice a Le dice a la hija Te vas a llevar Esta bata Porque esta bata Huele Huele a mí. La bata la otra. Y la otra habrá dicho, no, esta bata tiene perfume barato, porque no todo lo que hay en esa casa es caro, supuestamente, en teoría, ¿no? Ella la mira a la madre, haciéndola menos. Ahí está. La mira haciéndola menos y le dice prácticamente a su madre, yo no quiero tu olor. Y yo nunca he visto eso de una hija que realmente ama a su mamá. Cuando nosotros nos vamos de viaje y realmente nos choca y nos afecta el simple hecho de alejarnos de nuestros padres que amamos. Y normalmente lo que queremos llevar es algo que nos represente en ese momento a nuestros padres. Yo creo que el olor de una mamá siempre va a ser agradable ante un hijo. Claro que mientras tanto no apeste a sobaco, ¿no? Porque si apeste a sobaco, ¡ay, no, mamita, corre! Lo que pasa es que el olor de ella no debe ser muy bueno, ¿no? Digo, ¿se acuerdan cuando la vez pasada en el salón de belleza el chico la estaba peinando y agarró y hizo ¡ay! Digo, sí, ¿se acuerdan? Entonces, el olor de ella no debe ser muy bueno que digamos. Por eso, ella dice bien claro, le dice a su madre que ella no quiere absolutamente nada que huela a ella. La verdad, déjame decirte que yo sentí mucha pena por ti, mi querida amiga. Ahora, me da pena realmente la actitud de la hija hacia su madre, ¿no? por la madre, pues está preocupada según lo que manifiesta ahí y le comienza a dar una serie de cosas que ella lo miraba con asco y ustedes lo pueden ver ahí. Ella miraba absolutamente todo lo que la madre le daba así. Está desubicada, decía. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a llevar esas paratijas a la universidad para ponérmelas allí? No, 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 no hay forma. Hay que comprar todo nuevo hoy, mamita. Ahora entendemos por qué le creaste su propia empresa. Le creaste su propia empresa para que lo que ella gaste dentro de se sostenga prácticamente solo y estás de rogona en las redes sociales para que te ayuden con el tema de las maletas. Obviamente, si te va a salir caro y la otra, pues, estará también rogando que el padre también la apoya a pesar de que ella ha ganado una beca. De todas maneras, siempre va a haber dinero que va a salir. Son 11 años de tu vida que vas a tener que trabajar como Isaura, la esclava, para tratar de pagarle a la hija lo que necesita, mamita. Ay, 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 11 años, 11 años de tortulia. La pregunta del millón de dólares es, ¿aguantará realmente los 11 años? Porque ahí se... Esto va a dar que hablara. ¿Aguantará realmente los 11 años de carrera que ella tiene que llevar? Ay, mamita. Ella no quería llevar el trapeador. ¿Por qué? Porque si ella supuestamente, ella no tiene espacio y en pocas palabras lo que decía, yo no quiero llevar porquerías. No tengo espacio dentro de la maleta. Pero mamita, cuando tú no tienes espacio y si tu madre es la millonaria pobre, lo único que tiene que hacer solamente es pagar el exceso de equipaje. ¿Qué pasa en esa casa que no hay plata, acaso? Para pagar el exceso de equipaje de todos los recuerdos valiosos que tiene tu mamá y que te iba a dar? Si en un episodio de un canal de YouTube decía que los cuadros de la casa eran lo más valioso bañado en oro, plata, bronce. Mamita, y después lo derrites. Y con eso, con eso, al derretirlo, con tu primus, esa cosita que salía como llamarada si lo derrites lo vendes y te compras más ropa, mi amor. Dentro, Yomari, si ustedes se dan cuenta, le dice en algún momento a ella, me hizo recordar ese episodio cuando está con el peluquero, ¿no? Le agarra la ropa, tú lavas esto, le dice, tú lavas esto y la otra le dice, claro, yo lavo esto, yo lo lavo. No dudamos que lo laves, pero ¿cómo lo lavarás pues, amiga, ¿no? Después de cuántos días lo vas a comenzar a lavar. La hija está harta y quiere alejarse de la madre y se lo dice, yo me quiero ir y quiero alejarme de ti. Yosmari no la ayudó porque la hija le dice, estoy harta y me quiero alejar de ti. Y Yomari le dice, yo estoy con ella. Ja, 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 ja. Ay, me voy a desmayar. Ay, no. Ay, ja, 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 ja. Ay, santo Dios me voy a desvayar. Ja, 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 ja. Ay, Dios mío, ¿pero qué está con ella? Tú lo has llevado a tu peor enemigo allí. Mira, yo creo que mejor me hubieras llamado a mí. Me hubieras llamado a mí y hubiera ido y le hubiera dicho, a ver mamita, a ver, a ver, un momentito. Gracias a lo que tu madre hace, la ridiculeza aquí Dentro de las redes sociales Tienes la posibilidad de vivir como vives ¿Qué te has creído tú y tú te haces marcriada? Cállate la boca, muérdate la lengua Y hace lo que tu madre te dice, eso es lo que me hubiera hecho un amigo Yo lo hubiera hecho, te lo hubiera puesto en su lugar Pero no, el otro, uy, el otro como decía Ay, por fin esta se está liberando De la madre Dios santo Hay algo que me llama poderosamente la atención Cuando la madre le comienza a poner los cuadros Y le dice, tienes que llevar los cuadros Los cuadros de ella Y un sinfín de cosas más La hija le dice que en el teléfono Están las fotos ¿Para qué demonio va a llevar cuadros? Es mucho bulto No quería llevar absolutamente nada La otra aparece por allí Con la revista misteriosa Ay, no, 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 no Vamos a ponerla así Porque esta no es Ni carica Ni carica es esta Así que La vamos a voltear, o sea, nada mejor Ya Y le dice Tienes que llevar esta revista Para que todos tus amigos sepan Quien soy yo Obviamente A la hija se le volteó Los ojos A lo tipo Es un exorcista Y le dijo a ella Que no quería Que los amigos Supieran Que demonio Es ella Quien demonios es Dios mío O sea Tu hija tiene prácticamente Vergüenza De quien es su madre Te lo hemos dicho Desde esta plataforma Mil veces Pero tú no has querido entender Por eso es el temor Que tú tienes Con respecto al tema De ella Ella se te va a salir De las manos Y ya se te está saliendo De las manos Y no va a querer Que te metas En sus cosas Porque prácticamente Tiene vergüenza Felizmente Que no le dices El El libro de las chompiras Dime lo que posteas Y te diré Quien eres Porque los hijos Ahí en la universidad Le van a comenzar A hacer bullying Le van a decir Tu madre no es la que dice A ver la chica La chica La chica La chica Ay si La chica Tiene que aparecer La chica Va a decir Ay ahí viene Ay dónde está Ay esta chica Va a decir Ahí viene la nueva La nueva Ahí viene A ver No se me vaya a caer La No se me vaya a caer La La grave El equipo Ay Ay chicas Sonrían Chicas Ay ya llegamos A la universidad Sonrían Yuju Oh No lo puedo creer Va a decir La chica De la universidad No Maruja María Virginia Ven Las otras ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta laraca amiga? Mira quién está allí Ay no No lo puedo creer ¿Quién? Felizmente Nos dijeron que hagamos una materia ¿Sí o no? Sí Claro Claro Sí La materia Por supuesto Y yo hice una materia Y me dijeron que hable sobre Las chicas de De las avenidas Y yo encontré un libro Es este Mira Ay ¿Qué dice? Dice la otra ¿No? Ay Ay Dime lo que posteas ¿Y quién? ¿Y quién es ese? ¿Un bestseller? ¿Qué es esto? Nunca lo he escuchado en mi vida ¿Qué cosa? Acá en la universidad No hemos escuchado ese bodrio Mario Vargas Llosa Sí ¿Pero qué es eso? Ay Ella La madre de ella La actora La actriz La que viene allá La que viene allá El otro día en un episodio Vi que ella quiere pasar desapercibida aquí Pero acá La vamos a quemar bien feo a esta Y le van a sacar el libro Y se lo van a poner así Y le van a decir Tu madre es la que escribió Van a ir la otra Ay así como la chica pesada ¿No? De Lizzie Lohan Van a ir Ay O sea que tú eres mamita Ay pobrecita infeliz ¿Tú crees que tú vas a estar En nuestro grupo mamita? La otra que está con el cabello corto La madre chamila Le va a decir Ay claro Pues yo soy regia mamita Ay Regia Ay por dónde mamita Si mides 90 centímetros Jamás vas a entrar a este grupo mamita Acá son El grupo de las divas Chola Y con ese libro Dime lo que posteas Y te diré ¿Quién eres? O sea sabemos quién es tu mamá Ay jamás Jamás Vas a entrar a este grupo mi amor Ja 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 Y así le van a decir La universidad La otra Por eso la otra No quiere que sepan ¿Quién demonios es su madre? Y cuando su madre le dio El bendito libro Pero la revista Ella No quería la revista tampoco Le dijo que no la iba a llevar Amiga Pero si tu madre es famosa Debes de llevar la revista Para que de esa manera Pues déjame decirte Te sientas totalmente contenta Yo no quiero que sepan Quién eres tú No quería llevar Que sepa Quién es ella Uy 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 Tanto así Que en un episodio Donde nosotros vimos Ella decía que estaba orgullosa De tener el apellido Cuando hablaron del padre Que el padre Que fue concebida con amor Y todo lo demás Ella le dijo a todo el público Que la veía Que ella estaba orgullosa De ser una Sando Y al final Dijo que en la universidad Ella solamente Se iba a identificar Como Como Bárbara Mori Pero jamás Como Chamila Chanchoval Y no que eres orgullosa De tu apellido Y de tu estirpe Sanguínea Mi amor Hoy Todo lo que hace la cámara Y uno no es consecuente Con lo que dijo antes Nosotros acá tenemos Memoria de elefante Por lo tanto Recordamos Absolutamente Todo lo que has dicho Dentro de Ahora John Mari Estaba muy Apenado Porque me imagino Que la conoce a ella Desde niña Y le dice Has educado muy bien A tu hija Le dice a ella ¿Por qué? Porque tu hija No quiere ser como tú Amiga Ahora comenzamos a creer Que si Tú la obligabas A hacer cosas dentro de Y está bien Porque ella va a ser Una doctora Y doctora Que se respeta Se comporta Como una dama Para que sea tomada En serio Dentro de un hospital De esa manera La van a respetar Pero si se porta Como una ordinaria Bataclana Nadie la va a respetar Y desde acá Le comenzamos a aconsejar Que al comience A tomar distancia de ti Porque educarla Yo creo que la hija Estaba metida en la casa Y decía Ay cuando me dio la hora Que ella cumple 18 años Se le nota a ella Que estaba desesperada Por cumplir la mayoría de edad No tiene ningún tipo De pena De nada Supuestamente Y yo digo Pobrecita ¿No? De verdad Es decir Como nos vamos a pensar La madre Quisiera ir a vivir con ella Y Le dice A su madre Ella Ya me tuviste 18 años ¿Qué demonios quieres ahora? Fregarme la paciencia Más de la que ya me has fregado ¿No te basta con haberme arruinado la vida Durante los 18 años Que me has tenido metida acá? ¿Ya? Porque la madre quiere estar ahí Metida en todos lados ¿No? Ya me has tenido 18 años Ya Te voy a dar Vacaciones Le dice a ella La madre O sea Para que descanse Supuestamente ¿No? De la hija Y la hija de la madre Viceversa Las dos Ahí están agotadas ¿No? Y ya vendré Para diciembre Le dice O sea En pocas palabras No la quiere ver a la madre En diciembre va a llegar Y te veo En tus grabaciones De tus programas emitidos Dentro de Instagram Suficiente ¿Para qué demonios Vas a estar fregando Las Fregarme la vida? Pero la madre Como quiere estar metida En absolutamente todo No se le ocurrió Mejor idea Que darle los zapatos Por eso hemos traído Los zapatos Del día Los zapatos Ella pues Le pone los zapatos En la maleta Y A la hora que tú la llames Las 24 horas del día El zapato es bueno ¿No? Ah ya la veo A la otra Ya la veo Ya la veo Las chompilas Ah y voy a llamar A María Chamila Y del otro lado De la línea La hija está Haciendo chingala Ay la hija va a decir así Ay de nuevo Viene a joder esta Ay no ¿Qué hago? Va a irse a la pecera Y la pecera Va a meter el celular Para que le Para que nunca más La vuelvas a llamar Porque obviamente Va a estar harta De ti mi amor Eso es lo que tú Has criado Dentro de todo esto Entonces ahora No te puedes No te puedes quejar Porque lo más probable Es que te va A bloquear Ay 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 Pobre mujer Llegaron al extremo Que en algún momento Ella le dice a su madre Mejor sal de mi cuarto Y con todos los zapatos Ah El Yosmari Preocupado Por la salud mental De ella Porque el oxígeno Aparentemente No le llegaba al cerebro Le dice Respira Respira profundamente Respira Que te puedes ahogar Ay Dios mío Que yo sé que con la sensación Deca de los nervios Que me comienza a picar la nariz La chompiras No podía Con ella misma Quiere arreglar El cuarto De la hija Dentro de la universidad Y que vas a hacer allí Mi amiga También lo vas a convertir En un estudio Para que la hija Salga a hacer La misma ridiculeza Es que tú no Déjala a ella Que ella Lo acomode Como le dé la gana Déjate extrañar Te voy a dar un consejo Aquí No la llames No la busques No la sigas Déjala respirar Y Sabes que Ella te va a comenzar A extrañar Y solita te va a llamar Porque está harta Y fastidiada De ti Ahora Ella prácticamente Ya es una persona Adulta Y está loca Por salir corriendo De esa casa Cuando Uno es Millonario Porque ahí Estaban seleccionando La ropa De lo que ella Supuestamente va a llevar A la universidad Uno no se hace problema Con todo esto Uno solamente lleva Lo que tiene que llevar Y punto Y paga lo que tiene que pagar Pero Aparentemente La moleta era muy chiquita Y el peso que tiene que llevar En el avión No se lo Contempla Que lleve mucho más Por eso Estaba totalmente Preocupada Y cuando abrió Ese bendito ropero Yo vi Tres trapos allí No vi más O sea En pocas palabras Yo digo Que esta muchacha No tiene ropa Con razón Se pone la ropa De la madre De la abuela De la tía Y todo lo demás Ahora Le pregunta Yosmari A quien va A extrañar Dentro de esa familia Entonces lo más lógico Es que te diga Voy a extrañar A mi madre No 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 Ella solamente Va a extrañar A su hermana No va a extrañar Ni a su madre Menos A las tres Pelos Y tampoco Al vagón Ese que para Chupando todos los días Tampoco lo va a extrañar A él A la única Que prácticamente Va a extrañar Es a su hermana ¿Y por qué? Porque ella Dice Mi hermana Tiene cinco años Si no me equivoco Va a tener que sufrir Todavía Trece años De tortulia Con esta mujer Qué pena Me da Tengo que ser profesional Para ver la manera De sacarla de aquí Porque son once Años de carrera Y entonces la puedo sacar Antes de los dieciocho De la casa Ja 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 Ay 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 Y de esa manera No termina trastornada La pobre muchacha ¿No? Ahora Está dolida La chompiras Hasta donde se vio allí Estaba dolida Porque La habían ninguneado Dentro del programa Mi amiga La hija te paraba Botando de la habitación La hija la quería agarrar Así Le decía Ya me tienes sarta Lárgate Lárgate de acá Y llévate tus zapatos También Ja 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 Así la quería agarrar A la pobre mujer Pero ella estaba dolida Entonces ella Como no puede con su genio Porque ella muestra Todo lo que pasa Dentro de su casa Ella salió a decirle Bueno Ya verás Cómo pagas la universidad Y ya verás Que te la pague él Pues ¿No? Que te la pague él Y verás cómo tragas Los iba a invitar A comer Pero no le voy a invitar Absolutamente nada Así que ya Anda viendo Cómo haces Y la hija La mira así A la mano Que ya no te No te habías largado Ya Ja 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 Termínate y llénate. ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡La botaron a la otra de su propia casa! ¡Ay, Dios mío! Si así nomás estamos en este momento, ¿cómo será cuando ella se larga realmente allí y que tú comiences a comenzar a fregarle la paciencia? Y no es así realmente. Yo creo que hay que tener un poco de respeto. Está bien que uno quiera mostrar todo lo que quiera mostrar dentro de las redes sociales, pero hay que tener un poco de respeto, ¿no? Y se recuerdan ustedes que el día del cumpleaños de la hija yo le dije a ustedes que ella le quería quitar el protagonismo a la hija, que por eso se puso esa... No tuvo respeto. Los jóvenes estaban en casa y ella se había puesto un toxito con su minifalda y todo lo demás, ¿no? Cuestión que yo a mi hija no la mandaría así a una discoteca porque tú no sabes los pervertidos que pueden haber. No por sus amigos, otros pervertidos que pueden haber ahí. O sea, no sus amigos, otros... O sea, pervertidos realmente, ¿no? Tratando de rectificar lo que acabo de decir. Entonces, ella la manda así, pero como ella quería quitarle protagonismo a la hija para llamar la atención de la juventud y como está con la menopausia, diría, yo desde aquí, es lo que puedo imaginar, ella se puso la sábana aquí, se la amarró creyendo que se le vía sexy y los hijos y los chicos se habrán dicho ¿Y esa señora qué tiene? ¡Qué vergüenza! Y seguramente se lo dijeron a la hora que... Oye, ¿tu mamá qué tiene? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué mi mamá no se comporta así como la tuya? Mira que casi se me calata salido y parecía el gato con botas, con esa ropa horrorosa que se ha puesto tu madre. Y la hija tiene que haber estado en vergüenza total. Por eso, la misma hija se lo dice, ella quiere ser como yo, quiere ser homebain, y en mi cumpleaños me quiso quitar el protagonismo. Y lo dijimos dentro de este programa. Aquí la tenemos prácticamente estudiada. La tenemos pues prácticamente... La conocemos más que su mamá. Ay, la madre no le importa nada, absolutamente nada. El otro le decía, respira, respira, cálmate. Comienza a respirar profundo para que te puedas tranquilizar. Tranquilízate. ¿Qué tendría miedo? Que la otra agarre un... ¡Y se lo clave por la espalda! Sería capaz, digo yo. Ahora... Si es... Si nos comenzamos a analizar... ¿No? Josmari siempre le ha hecho bullying dentro de su programa y ella termina siendo consciente de lo que le está sucediendo allí con él. Es más, se lo dice dentro de su emisión allí sentada ella. O parada, como lo quieran ver, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Si ella es bipolar, es parte de su personalidad, será así. Y... Josmari... Picarón, picarón, picarón. Era la versión diplomática de Rodolfo del Prado dentro de su emisión. Chiqui, 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 chiqui. ¡Ah! Para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado, le preguntas, ¿Extrañarás a tu familia? ¿Qué extrañarás? Le pregunta. De todo esto. No sabía qué responder. Lo único que ella dijo es que ya es mayor de edad, que siempre ha querido largarse y se va, y lo dice, y se va a ser feliz. Su madre, obviamente, la llevará como loca. Y lo más probable es que la bloquee. La chancholina estaba escuchando detrás de la puerta y le dice, ¡Ay! Está ahí, no se ha ido. Y la hija le dice, ¿Qué? ¿No has terminado de irte? ¿De esta casa? O sea, en pocas palabras, la propia hija la termina botando a ella de su propia casa. La pregunta es, ¿En qué terminará toda esta situación, mi querida amiga Chompirada? ¡Ay, no sabemos! Pero sonríe. Te voy a tomar una foto. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida, he sentido realmente pena por ti. Porque parece que tus temores más fuertes se pueden ser realidad. Déjala vivir. Déjala que aprenda de sus errores. Tú aprendiste de los tuyos en su momento. Ella no tiene por qué ser la excepción. Y si es así, habrás cumplido con tu función de mamá. Los malos ejemplos que le has dado a lo largo de todo este tiempo, pues, están allí presentes. Si realmente es una chica inteligente, sabrá elegir lo correcto. Y si no lo es, tú eres la culpable de muchísimas cosas que se han dado a lo largo de este tiempo. Yo no podría permitir que una hija me hable así jamás, porque de dos bofetones la pongo en su lugar. Pero en fin. ¿Qué le puedo decir? Ustedes saquen sus propias conclusiones. La hija hizo con su madre lo que nosotros dijimos por mucho tiempo dentro de este canal y de este episodio de Rodolfo del Prado. Y no solamente yo, sino también las lombrices digitales. Tal cual. Y el público también que no es lombriz digital y que también está allí, que obviamente también le ha dicho las cosas directamente de la yugular a la pobre mujer. Así que, qué pena, amiga. Qué pena. Ay, una cucarra. ¿Cómo es? Un elefante se balanceaba sobre un actero de una araña. ¿Cómo veía? Que resistía. Fue lo que llamó a otro elefante más. Ay, ay, ay. Comenzamos a mandarle saludos el día de hoy. Quiero mandar saludos a Mila Kuzner, a Patricia Pérez, juntamente con Raisa y Jesús dentro de la plataforma de Rodolfo del Prado. Silvia Acevedo y la señora de Sandoval también aparece juntamente con Emilce Vega. también queremos saludar en este momento a Paula Witteat, algo así. También saludamos a Mayra Alejandra Valladares de Pinilla, juntamente con Francisca Enríquez. Dolores Proano también aparece dentro de la plataforma juntamente con Grace Rodolf y Ana Vera Robles. Un beso para ella. Sandra Esparza, un beso grande para ti también. También a Margaret Betancourt, un beso, qué bonito apellido, ¿no? Margaret Betancourt, Aligia Cascante, le mando un súper beso y un fuerte abrazo súper especial a Yasmín Octuber también, espero que esté bien en casa juntamente con Gloria Caje y para terminar Pilarcita Datus juntamente con Guales Carevalo, Esmeralda Carrillo y hay una seguidora también que me dijo Rodolfo, por favor, mándame saludos, estoy esperando que me digas aunque sea hola y vamos a cumplir con ese saludo que esa seguidora también me pidió o espero que tomé un pantallazo y quiero ver si lo tengo aquí, acá creo que lo tengo, es importante para mí, a Sandra Esparza, le mando un fuerte abrazo y un beso y me termino diciéndole a todo el público lo que siempre digo, recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, pena de dos termina siendo menos atroz, yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo de un rey, nos vemos, se me fue el tiempo, bye bye, chao chao ¡Gracias!